Buenas tardes mis amigos, mi nombre es Gretel Torres, los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos. Y bueno ya ven cómo está el paso para llegar a esta casa, vamos a ver de qué manera conseguimos cruzar, pero está bastante difícil, creo que voy a retroceder e intentarlo por esta vía. Pero está como ven bastante complicado, ustedes por dónde cruzarían, por la parte derecha, por acá o... el centro no es opción, no es opcional mi gente. ¡Ay alabado! Creo que cogemos por otra calle. Creo que sí. Vamos a tener que dar la vuelta. Esto está por aquí, no se puede. No mi gente, decidimos regresar para entrar por la otra calle porque por aquí es misión imposible. Así que vamos a recorrer el camino conmigo. Bueno amigos, el querido camarógrafo va a completar la misión. Voy a hacer el intento porque en realidad dar la vuelta es bastante lejos. Les vamos a enseñar dónde está la otra esquina y estamos en una esquina. Hay aproximadamente 500 metros y cuando das la vuelta así por delante de la escuela primaria, casi llegas a lo que es el pueblo de Caonao, regresas y vuelves a quedar aquí. Y ahí está la familia que va a entregarle las ayudas a Gretel. Luego regresamos y vamos a visitar otra familia más aquí en este lugar, este barrio que ustedes conocen. Ya aquí hemos venido, hemos entregado ayuda. Así que acompáñenme. Sin duda alguna es un guerrero. Está malo la carretera. Ahora tenemos que retrasar la gente y que se va a ver. Está malo la carretera, dime. Con cuidado. Como puedes ver, ya estamos venciendo la mitad del camino. Así que recuerda suscribirte al canal de Gretel Torre y por supuesto pasa por allá por mi casa, Odiel Ávila Blocks. Continuamos. Gretel, tú que no friegas, hoy sí vas a tener que fregar porque esto que estoy haciendo de alguna manera te lo voy a cobrar hoy. Ay mamá. No, a ver, la garota se enfriega. Friesga, cocina. Y plancha. Lo que necesitas es un almacén. Y plancha. Está casi, casi completada la misión. 99% y completada. Todo un guerrero. Ahí está. Entonces, Grela, te entrego el vehículo, el Audi. Vamos allá. Suscríbete, suscríbete y deja tu like. Buenas tardes, ¿cómo está usted, joven? Sí, es muy importante que se protejan, ¿por qué? Bueno, con tu permiso, me siento, mi amor. No está muy cómoda, ¿sí? Mi vida, yo he venido hace unos días, pero me dijeron que estaba el niño enfermo, ¿con qué? Con la lesión fibra. Lo tuve desde el domingo, desde el miércoles hasta ayer, poniéndole suero, medicamentos, venas, y punción y todo, y eso. Con eso cogimos pinchazos porque él lo tiene en la cabeza hecho. ¿Qué? Porque tenía los organitos inflamados. Tiene que estar de reposo todavía, pero bueno, ya estoy en la casa con él. Ya se le mandaron el antibiótico aquí en la casa. Me imagino cómo tú estarías allá en el hospital y entonces con estos niños aquí. No, esto, esto, tenía que hablar todos los días con ella, porque esto ya tú sabes, ella es muy apega mía, que entonces era llorando y que yo y aquí, era con aquella allí la preocupación, pero bueno, porque bueno, están más grandes, ¿eh? Y la preocupación de esta, que es más chiquita. Claro. Ella lleva más atención a la vida. Mira la que linda ella con su botoneta. Que es un negro más lindo. Ella no lloró de una vacuna ni nada de hoy. No, qué bueno. Ella no se sintió. Qué bueno. Ella no ha tenido ningún síntoma o nada. No. Maravilloso. Qué bueno. A peor hay que esperar 14 días para volverla a vacunar. Dios. Pues nada, yo vine y voy a darte una vuelta. Ahí está. Y bueno, traje unas cositas. Y bueno, aquí cuando las personas que nos ven nos ayudan, pues también envían cosas para otras familias y bueno, si no le sirven a esas personas, pues también se trata de ayudar a otras familias. Claro. Porque la idea es, entre todos, ayudar a las familias que estamos atendiendo. Ah. Y bueno, mira. Traje estos zapaticos a ver si le sirve alguno de tus preciosas niñas. A ver si, si tenemos esa suerte. Mira a ver si alguno, si este zapatico le sirve alguna de las dos pequeñas. El problema de los zapatos es los laurens, si no el gancho. Si. Está un poquito grande. Pero un poquito. Pero un poquito. Pero un poquito, si le sirve. Perfecto, porque el ancho. Si le sirve. Mira, yo lo tengo cinco del ancho del pie. Si, si, si le sirve. Porque el zapatico me lo llevo un poquito. Si, aunque el zapatico me lo llevo el musiquito. Esto si le sirve. Me queda un poquito grande. Pero, a ver. ¿Dónde tienes el dedito? Ahí. Ahí, ya lo ve. No. No. No, no, no. No, no. Párate, párate, tato. Párate, tato. Párate, tato. Estás echando para adelante. Estás echando para adelante. No, pero yo creo que lo puede caminar, eh. Lo puedo aprovechar. Lo puedo aprovechar. Mira, ya no tiene solución. ¿Te gustan? Pues nada, mi bello. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias, mi amor. A todas estas personas que son las que ayudan. Tírale un besito. Pues mira, si ella los puede aprovechar mucho mejor. Y esto sí, no sé. Porque con el piecito tan... Si tan chiquito que tiene, estos sí no les sirven. Y a ti precioso. No, tú tienes que más grande. Este más grande, el varón y el varón. Sí, pero es de niña. Pues nada, seguirán buscando algunas familias que les sirvan estos zapatitos. Qué lindos están. Están preciosos. Están preciosos. Están preciosos. Pero bueno. Alguien vamos a encontrar en el camino que... Claro que las necesitas también. Que les sirven y les necesiten. Claro. Claro que sí. Mira, mascarillita para los nenes. Ay, qué lindas. Qué lindas. Qué lindas. Mira, dama. Para la escuela ahora. Vamos allá para la escuela. Gracias. Ahí hay cuatro cosas para cada uno. No sé, pero yo lo estoy limpio el mes que viene. Vamos allá. Ya va a empezar ya. Así que... Estas son benditas. Ojalá con el hilita. Alguna cosita que puedan tener. Pues... No sé. No sé. No sé. Este... Unos... Guantecitos. Unos guantecitos. Unos guantecitos. Bueno, esto para el que sea para cocinar. Ja, 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 ja. Un galletito. Un galletito. Un galletito. Un galletito. Y a esto le va a encantar que es galletita. Qué rico. Galletitas, eh. Les gustan. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias, mi amorcito. Mira la bolsita para que... Para no todas las cositas ahí dentro de la bolsa. Bien. Los barones... Yo tenía que pensar. Yo estaba pensando en mi suñada y ella diciendo... Te voy a comprar una... ...na carita de los niños para la escuela. Porque no es. Con esto así de acá no tiene. No lo dejan llevar las dos dedos. Porque tienen que ser de estas. Que estén homologadas. Y yo estaba pensando... ...que tenían que comprar... ...3 barras para cada uno. Mmm... No, realmente esas son de niños. Para la pequeña y para el niño Porque para ella no sé si le sirvan Porque son muy pequeños A ver, prueba a ver Venga, tata, ven Bájate esta vez Sí, sí, sí Ay, sí Mira que sí Pues qué bueno Qué bueno Me alegro de entidad Me alegro de entidad Y pues nada, cariño Cositas que Que bueno, que al menos sean un poquito de alivio para ti No sé, ya te digo A él me estaba comentando yo que tenía que comprarlo para usted Sí Eso, para una tibita o algo que se vea Después me voy a llevar las medidas Bueno, después no Me voy a llevar las medidas del número que causan los niños Porque me las pidieron Para ver si Para ver qué se puede hacer ¿Y cómo se la van a medir con el papel? ¿Tú no te has dado el número? ¿No sabes el número que es? Bueno, en realidad yo uso un 33 Pero bueno, no sé si no Y ella un 37, 38 38 Sí, pero ella tiene el pie Sí, tiene el piecito grande Yo tengo el pie chiquitico pero ella Yo tengo el pie chiquitico pero ella ¿Qué lo tiene grande? 38 33 ¿Y la pequeña? 29 ¿Y la pequeña? 29 o 30 Tengo que anotarlo porque si no se me olvida 29 o 30 Porque las chacletas de ella de salinas son un 28 Son un 28 pero bueno, le quedan el sal Sí Son un 28 Pero le quedan Entonces un 29 29 Entonces un 29 Sí Eso no es algo que dice ella como tres años que se me quita Porque ella, ya te digo, no es el pie largo Sino el ancho del pie que los zapatos Mira que ella va a buscar zapaticos a ella cuando He podido y jamás Porque como no tiene el pie, ves, eso la entraron perfecto Sí Porque como tiene el pie tan ancho Fue los zapatos dentro de ella No, y le pones una mediecita así Una mediecita Y claro Y cuando te pones la media va echando más el pie Y bueno, lo sostiene mejor Pero lo importante es que atrás le queda bien apretado Que no se le va a salir el piecito No se le va a salir ¿Qué es eso? Te brindas para curarte O con este en algo Mira, no tienes ahora ningún nacido ¿Tienes alguno? Estas cosas que son Esas son las hormigas delicadas Y como ellos son alérgicos, entonces ellas se las hacen bolitas Sí Ay, mi madre Si, que son alérgicos y asmáticos Y ellas también son asmáticos Aquellas no son asmáticas Pero se desrevienta la piel Que no se que decirse que ahora es más malo Porque me he visto en una sala Con aquel dando la diosol Dando la diosol a esta Y entonces con la piel se desventa Ella es alérgica a la hierba Y con la migraña, yo también migraña No ¿También? ¿Con esa es la tamborecita? Con esa Bueno, ella está con dolor de cabeza hoy Porque como no... ¿Y qué tomo con la migraña? A ti le mandaron la migraña Y yo se la conseguí mucho a la que no sea Pero no, en estos momentos no la he podido encontrar Y ya eso lo ponemos a la migraña Y primero la vi la adrenalina Tampoco la vi, entonces el médico se la cambió Tampoco la bicicilina O sea, que yo se la vacía se la pico en cuatro pedacitos ¿Ves? Pero no, no la he Ella es de esta mañana a esta mamá Porque le usaron también la hormonamodera para Instagram ¿No? Le cierro el cuarto y la acuesto ahí Y la pago porque usted lo sabe que el migraña dice que está al oscuro Y la dejo ahí tranquilita en la cámara Pues vamos a ver Ahora mismo no tiene, no tiene No, 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 no No tiene medicamentos No tiene medicamentos Pues nada, vamos a ver que se pudiera conseguir Si... Si está a nuestro alcance pues... Y con estos arragones usted va a estar corriente por la cara Es cuando ya se rata Le digo, no te puede... Porque a todos nos molesta y nos incomoda Claro Pero no, no... Me llevo los zapatitos a verlos Están bellos A ver si hay personas... ¿Qué niña encuentro yo? Que necesite un par de zapatos Bueno, es mucho, es mucho Llegué aquí primero porque la otra vez que vine aquí Tú me comentaste que los niños no tenían zapatitos para ir a la escuela No, mira, yo te... No te he hecho mentira Mira, lo acondiciono los zapatos que ella tiene que andar Y te enseñaremos la chancletica de ella que lleva dos años con ella Porque realmente... Y ella... Y yo no tengo que me negarlo, mi abuelo también Y eso ya te ves, se los trae a mi papá De un... Del nieto de la esposa de él Que en regular no son... Ni familia no son, pero siempre están recogiendo las cosas que se le van quedando Claro Y aquel no, aquel, mira, yo me fui a un pelari con uno de esos zapatos que él tiene aquí Porque ni chancletas, nada, eso... No hay más nada Y luego uno de los zapatos... Se los lavé bien lavados... Se los lavé bien lavaditos... Y le dije, papi... Estas manos... Y allí con ella Mejor no se podía bajar mucho de la caja ni nada A contar permanente Me dijiste que 33, 38 y 29, ¿no? Sí, 29 Y me dijo, mija Porque ella quejándose también de la escuela Y yo, mija, tú te quejas que es uno Dime tú y yo que son tres Mira, yo, más o menos con la comida siempre lo trato de buscar algo Cuando no es una cosita es la otra Pero no es lo mismo porque tú sales y buscas un peso de carne Que te cueste 100 pesos un día Pero no es lo mismo tú de pensar que todo Comprar un par de zapatos con mil piquitos pesos Que están envidiéndote por un par de zapatos para estos niños Para la escuela Pero tú dijeras, no los quiero comer nada que para la escuela Oye, no se puede Ay, son dos mil por cada uno que ya vienen siendo seis mil pesos Son tres Y los tres porque ella empieza preescolar Ella para sexto y él para aquí, él para cuarto Mira, antes te he comprado Por ejemplo, con 300 pesos te he comprado una mochila Y dice, bueno, si te das la mochila te vale mil pesos Y lo que te dura son 15 días Porque con la taja de libros que yo tiene no dura más de 15 días una mochila Sí, que tiene que ser una mochila buena también Porque hay toda una cantidad de libros también que los niños... ¿Sabes que te la vendían por los...? Sí, por las tiendas de monedas nacionales Por las tiendas, a ciento y pico pesos Saben divinas Ellos tienen de esas bebés que ya son bebidas del primer curso Pero saben, estoy conversando Saben divinas Pero ya, eso no les ha llegado con las tiendas esas Y eso no lo sacamos nunca en la tierra Y si la sacan siempre, ya tú sabes O te enteras ya porque no hay Me ha dejado sorprendidas realmente Vaya, tú no sabes el alivio que me ha dado con estos zapatos y estas cosas Ay, mija, te veo falta que hace Porque todo me hace falta porque en realidad, imagínate Pero estos zapatos le hacían una falta ahí adivina Qué bueno, qué bueno Qué bueno, le queda un tincito grande Pero los aprovecha más así Pero los va a aprovechar, yo sé que los va a aprovechar Porque lo más importante es que de atrás no se... No se le sale el piecito, está bastante jugué Como ella en cintones ¿Te gustan, mija? Sí, ¿te gustan? Con los colorcitos Ay, mi amor Me siguen con maldo ya Mira, con maldo y azul, si sabes los colores Y agarillo Amarillo como tu pulguito Amarillo Y azul también Y azul también Y azul también Me estás enseñando ya a mí los colores Sí, ya veo Estoy vestida de negro Sí, es muy inteligente Y yo estoy vestida de negro Siempre ando vestida de negro Y azul y blanco Así mismo Y azul y blanco Así mismo, está de todos los colorcitos Y esto es rosadito No, rosadito había por ahí Hay un color rosadero No, rojo Y negro Y negro Y negro Y azul Y azul Y azul Bueno, ¿cómo sabes? ¿Y este? ¿Y este? Verde Verde Estos son todos los colores, ¿sí? Sí, es muy inteligente Y la mascarilla ¿Y la mascarilla? Ah, no sabes de qué color es y la trae Esto es el color de color La trae y no te acuerdas Este color es... Ay, 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 ay ¿Qué color es? Ay, ay, qué problema Se te olvidó Eso sí se te olvidó ¿No te acuerdas? ¿Con V? Yo sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dilo 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 ¿No te acuerdas? No, no te acuerdas Violeta 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 Violetica No, si ella, el Carmelita Le decía que era chocolate Y pasó un trabajo con eso Porque todo Cada vez que iba a decir Carmelita Se llamaste chocolate No, la foto de Julián es el cuadrito Es Carmelita Ok Me decía, no, este es chocolate No, Julián es Carmelita Y hasta que ella sabe que es Carmelita Bueno, corazón Te voy a dejar que sigas la tarde Atena tus cosas Ahora voy a ponerle con la comida Ah, sí, no va a hacer que se vaya de la corriente Y te quede Amén Ay, se me ha caído ayer, Pedro Hice la comida Limpié Y le dije a ellos Me voy a bañar y vamos a comer A acostar Corriente quitado Oye, qué decepción Cuando hoy se fue la corriente Seguro Hasta las dos y pico de la noche Ya cuando vino la corriente Y cuando levantarme hoy a las seis Para irme a vacunarlo Porque eso se pone así No ha descansado nada Me imagino Pues nada Muchas gracias Nos vemos, bueno, niña Cuídense mucho Que mejores, mi niña Y también tú Cuídense mucho Gracias Cuídense mucho Gracias Cuídense mucho Esperemos vernos pronto A ti y a todas las personas Que hacen posible esto Muchas gracias Que Dios salva con mucha salud Que es lo que hace falta Gracias Lleguen Una mano de las fotos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!